Hoy llegó a E-Salud Tarapoto la nueva planta generadora de oxígeno para reforzar la lucha contra el COVID-19. Esta planta será instalada en el Hospital 2-2 Tarapoto de E-Salud y producirá un total de 35 metros cúbicos y abastecerá hasta 70 balones de oxígeno, la cual será destinada para pacientes con síntomas moderados y graves del COVID-19. Con este nuevo envío, suman tres plantas en esta zona del país. En la actualidad, E-Salud Tarapoto cuenta con dos plantas de oxígeno. La primera abastece con 58 balones por día y se encuentra en el Hospital 2-2 Tarapoto. La segunda abastece 12 balones por día y está instalada en Juanjui. Donada por la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, también cuenta con más de 310 balones de oxígeno que han permitido afrontar la pandemia por el COVID-19 en la región. Agradecer a nuestra Presidenta Ejecutiva, la Dra. Fiorella Molinelli, de una manera muy grande el respaldo que nos está dando para todos nuestros pacientes asegurados que se atiendan pues ahora con esta nueva planta que es la de 35 metros cúbicos que acaba de llegar antes de a tiempo, ¿no? De verdad que una vez más felicitar a todo el equipo multidisciplinario de alguna manera que esto se ha hecho realidad, se está haciendo. Ahora nos falta colocarla en el lugar determinado para que dé la factibilidad a nuestros pacientes. ¿Esta es una primera planta que llega en los próximos días? ¿Llega una más? Claro que sí, está diseñando para tener ya tres plantas en nuestro hospital, ¿no? Las dos últimas que estás viendo ahora que está llegando de 35 y otra en esta semana debe ser de 35 para tener 70. Ya más o menos alrededor de 140 balones que vamos a tener. Con la tercera planta que tenemos en nuestro hospital llegaremos casi a 198 balones por día de oxígeno. Paralelo a eso tenemos una planta que ya está en Juanjuy, que ustedes conocen, hemos sido conocedores todos, que eso fue una donación de la Municipalidad y todo el colectivo de la zona de Juanjuy. Y pues con cuatro plantas yo creo que sí podemos apalear esta pandemia. Concomitante a eso estamos mejorando lo que es la unidad de COVID y ya con 16 camas y probablemente lleguemos a 20. Acabo de hablar ahorita, solamente nos va a faltar la implementación necesaria. Máximo el 15 de junio debemos estar inaugurando todo esto con nuestra presidenta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.